Mi nombre es Rolf Abderhalden, soy profesor asociado de la Universidad Nacional, profesor vinculado desde hace 33 años a la Facultad de Artes, actualmente coordinador de la maestría interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, que celebra este año una década de existencia, en el marco de las muestras de las tesis de grado y del VI Encuentro Internacional de Artes Vivas. Las Artes Vivas fue un campo inédito en Latinoamérica, nuestro grupo de profesores imaginó una especie de nueva posibilidad de reflexión, de pensamiento, creación, que pudiera nacer en el contexto académico, pero manteniendo toda la vitalidad de la producción artística contemporánea, en donde las fronteras entre las disciplinas se han ido desvaneciendo más y produciendo un nuevo tipo de confluencias, nuevo tipo de hibridaciones y de polinizaciones. Definir las Artes Vivas es una tarea muy compleja. Llevamos 10 años desde la fundación de este programa tratando de identificar qué es eso de las Artes Vivas. No hay una definición cerrada, no hay una definición única, no hay una definición muerta. Es una definición que se va haciendo con el tiempo, una definición que cada uno pone su cuota de significado. Creo que lo más interesante de aquí es cómo unos cuerpos interdisciplinares, unos grupos colectivos, toman una vida propia y trabajan con unas fuerzas de creación que tienen que ver con las Artes Vivas, con lo vivo de las Artes. La maestría interdisciplinar de Teatro y Artes Vivas convoca a un grupo de artistas que tienen curiosidades sobre la creación. Hay muchos artistas que vienen de distintas ramas, vienen de la arquitectura, vienen de la antropología, de la literatura. Y lo que buscamos es cómo de alguna manera juntos en la creación aprendemos un campo mucho más amplio que lo disciplinar. Tener la experimentación como propósito, tener la participación de unos grandes profesores, de Rob Alderhalden, de Heidi Alderhalden, José Alejandro Restrepo, Sofía Mejía. Es un grupo de profesores que desde la curiosidad hemos trabajado para este proyecto que tiene una gran incidencia en Latinoamérica y está banderando también la construcción de las Artes Contemporáneas en el mundo. Tenemos ahora una nueva cohorte en Barranquilla, la primera en piloto, y hemos tenido extensiones en otros lugares periféricos al centro, como Buenaventura, como Pasto, y por supuesto que hemos visitado distintas locaciones, en un afán de construir juntos un camino a la creación como un aporte a la sociedad colombiana. Esta maestría es única en Latinoamérica, es una maestría en investigación, pero cuya investigación está principalmente basada en la acción, en la creación. Entonces es así como esta maestría se ha ido fortaleciendo con la presencia de numerosos invitados extranjeros de los cinco continentes que han venido a acompañarnos con sus diferentes experiencias de todas las disciplinas y también con estudiantes que poco a poco han ido conociendo este programa y que se han sumado a esta maestría. Y este año, pues con mucho orgullo, podemos ya hablar de un decenio de actividades de cinco cohortes de carácter bienal que se han producido desde 2007 hasta la fecha. Los invitamos a que sigan muy de cerca todas las actividades que la maestría ofrece, tanto de presentaciones, de muestras públicos, de laboratorios abiertos, como de seminarios y encuentros que se realizan periódicamente a lo largo de toda la cohorte en curso.